Hola mis antojitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, mucho gusto, mi nombre es Sandra, para las personas que no me conocen, el día de hoy vamos a hacer una receta muy, muy, muy sencillita de preparar, vamos a hacer brownie, no necesitamos horno, solo necesitamos un microondas y el tiempo es súper cortico, solo dos minuticos. Es una receta deliciosa para calmar un antojito de dulce que tengamos en nuestras tardes o en cualquier momento del día, no siendo más, vamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para la receta son leche, tengo por acá un huevo, esencia de vainilla, harina de trigo todo uso, cacao en polvo, azúcar, puede ser azúcar morena o azúcar blanca, tengo por acá también almendra picadita, pueden utilizar también nueces y aceite. Ahora vamos con la preparación. Ok, entonces aquí tengo un vaso que es apto para microondas, lo primero que vamos a hacer es batir el huevito. Lo batimos bien, 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 bien. Listo, adicionamos el azúcar. Revolvemos nuevamente para que todo el azúcar se disuelva. Ahora adicionamos la leche. Adicionamos la cucharada de esencia de vainilla o extracto de vainilla. Mezclamos nuevamente para que se incorporen todos los ingredientes. Ahora adicionamos ya los ingredientes secos. Vamos a adicionar el cacao en polvo. Adicionamos la harina de trigo todo uso. Y adicionamos los frutos secos. Para este caso estoy utilizando almendra. Revolvemos nuevamente para integrar todo. Y por último vamos a agregar nuestra cucharadita de aceite. Revolvemos muy bien. Listo. Una vez ya mezclado todos los ingredientes lo vamos a llevar al horno microondas. Ahora entonces ya ponemos nuestro vasito en el horno microondas. Ok, mis antojitos. Este fue el resultado final. De verdad que esto huele deliciosísimo. Quedó esponjocito. Luego de que lo pasé a este platico vamos a mirar su textura. Si ven quedó con una textura súper suavecita esponjocita. Quedó muy delicioso. Ahora vamos a probar esta delicia. Si lo ven como quedó quedó muy muy esponjoso. Con su permiso. Antojitos de verdad que quedó tan delicioso. Quedó en su punto del chocolate, del azúcar, quedó esponjocito. Lo pueden acompañar con una bolita de helado y queda de muerte lenta. Queda delicioso. La combinación con las nueces en este caso que utilicé almendra de verdad que le da un toque muy muy delicioso. No dejen de prepararlo en casita porque se van a comer todo 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 de una vez. Listo mis antojitos. Este fue el video del día de hoy. De verdad espero que te haya encantado. Si fue así te invito a que me regales un like. Eso me ayuda mucho a mi canal. Si eres una personita nueva y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas aquí abajito y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. No siendo más muchas gracias a todos aquellos y aquellas que eran mi video hasta el final. Se les quiere un montón no 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 chao